Víctor Hugo, me complace informar y traerles primeramente un saludo cordialísimo del señor comandante de la Policía Boliviana, el general René Salazar Ballesteros, quien en este preciso momento está supervisando personalmente todas y cada una de las tareas encomendadas a la Policía Boliviana en este magno evento, en este momento se encuentra en la ciudad de Oruro, y está supervisando esta tarea de más de 6.200 policías desplegados en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz. Como usted bien decía, es la cuarta ocasión que el país recibe al Dakar, y durante seis días vamos a vivir esta gran fiesta en cinco etapas, dos de las cuales ya se han corrido. La primera que ha ingresado el día 5 de enero de la localidad de Villazón, ha ingresado por Villazón en la etapa hasta Tupisa, han tenido un descanso los competidores en esta localidad, ha habido una gran fiesta, un gran recibimiento en el lugar, y han salido muy temprano ya para hoy correr la etapa número 5, que ha pasado por la ciudad de... Bueno, tenía que pasar por Uyuni, pero por el tema de intransitabilidad debido a las condiciones climáticas, bueno, se tuvo que haber una suspensión también programada dentro del ASO cuando existen este tipo de contratiempos. Por la seguridad de los competidores, etcétera. Exactamente. Tanto de competidores como de los espectadores y todas las personas que se apuestan en el área rural en este caso. O sea, se corrió solamente una parte de esta quinta etapa, ¿no es cierto?, desde Tupisa hasta Uyuni. Y posteriormente se ha declarado ruta intransitable y eso ha permitido que los competidores puedan acceder de forma más rápida por otra ruta ya a la ciudad de Oruro. Capitán, en esta etapa, ¿cuántos puntos de control existían y a cuántos puntos de control se pudo llegar antes de la suspensión? Eso lo determina la ASO, particularmente de acuerdo al nivel de avance de los competidores. Recordemos que en esta competición tienen características especiales donde las motocicletas parten primero, después los vehículos, los cuadriciclos y finalmente los camiones. Entonces no hay una uniformidad porque el momento que han suspendido la etapa, unos estaban más retrasados que otros, ¿no es cierto? Pero en términos generales son ellos los que disponen y ellos son los que prevenen esos puntos de control. Los más entiendo que han llegado a completar la cuarta etapa y bueno, ahí se paró toda la cosa, ¿verdad? Los que salieron muy temprano a los controles. Otras cinco etapas de esta, perdón, cinco puntos de esta quinta etapa, evidentemente ya no se corrieron más. Así que mucha gente que estaba esperando seguramente la carrera dentro de Uyuni y Oruro, pues se quedó, bueno, qué pena. No, pero bueno, el Dakar se lo ve por la televisión con imágenes realmente maravillosas. Sigo con usted, capitán, porque de toda esta carrera que hasta el momento está registrándose en territorio boliviano, ¿cuáles han sido para la Policía Nacional, para ustedes los organizadores de toda la seguridad, los puntos más importantes que hasta el momento les ha demandado a ustedes una participación mayor? Victor Hugo, el trabajo que realiza la Policía Boliviana en este Dakar es un servicio integral. Estamos viendo la parte no solamente de seguridad de los competidores, espectadores y organizadores, sino también la parte preventiva, la parte de investigación, en el caso de que corresponda, o de auxilio. En este caso, afortunadamente, no hemos tenido ningún hecho de importancia en cuanto a algún accidente con los espectadores, pero sí por las características propias del Dakar, la carrera más dura del planeta, como bien decía Paula, hemos tenido algunos abandonos en los que la Policía Boliviana ha podido intervenir prestando auxilio. En este caso, por ejemplo, el día de ayer, con Toby Price, uno de los animadores de esta competición, ¿no es cierto? Bueno, fue líder de la competencia en algún momento, ¿no? Exactamente, en la categoría motos, y la policía fue quien tuvo que auxiliarle en primera instancia, ya en competición, y fue trasladado después a Tupisa, y de Tupisa ahora ya se encuentra en un hospital acá de la Ciudad de La Paz. El Hospital Arcoiris. Exactamente, el Hospital Arcoiris. Entonces, son ese tipo de acciones que en este momento ha realizado la policía, pero el trabajo es importantísimo en todas las etapas, en todo el recorrido, y es un trabajo permanente, que como bien decía Víctor Hugo, ha comenzado con mucho tiempo de antelación con la planificación de este evento, y para nosotros con el despliegue de tantos policías que han venido a reforzar los servicios desde otros departamentos. Capitán, ¿con qué otras instituciones, con qué otras autoridades están trabajando de manera conjunta para garantizar la seguridad y el éxito del paso del Dakar por Bolivia? Se han tenido reuniones con distintas instituciones del Estado, está a la cabeza del Ministerio de Culturas, también intervienen entidades territoriales autónomas, los gobiernos municipales en este caso, los gobiernos departamentales, la Administradora Boliviana de Carreteras, y la Cruz Roja, y toda una serie de instituciones que están comprometidas con este evento. Bueno, es una muestra, ¿no?, de cómo cuando las instituciones bolivianas, de un color, de otro, etc., de posiciones, se juntan, definitivamente todo nos sale al dedillo, vaya que tenemos una capacidad de hacer las cosas bien, cuando todos trabajamos en conjunto, a ver si el modelo lo aprenden algunos. Pero bueno, a ver, hay algo que es muy importante destacar, el trabajo que va realizando la policía en caso de accidentes, yo creo que recordemos lo que pasaba con Carlos Sainz, qué lástima, el español que tenía toda la esperanza de tomarse la revancha del anterior Dakar, porque el año pasado le pasó algo parecido. Vamos a recordar lo que pasaba con Carlos Sainz, vamos a las imágenes, señor director, por favor, cuando se da este vuelco de campana, miren ustedes, a 5 kilómetros de cara a tu pisa. ¡Qué pena! ¡Uy, Dios! ¡Qué lástima, Carlos Sainz! Uno de los favoritos de este Dakar, ¿ah? A ver, repetimos eso. Uno, dos, tres... Tres, cuatro... ¡Qué pena! ¡Uy, mira! Y claro, ahí está la importancia del control policial, ¿verdad?, para asegurarse que no haya gente por el lugar. Correcto, Víctor Hugo. Correcto. Si me permite, Víctor Hugo, esta imagen nos ayuda a ilustrar perfectamente las recomendaciones que nosotros queremos dar a nuestra ciudadanía. Y vean si en este momento estas imágenes han sido tomadas por personas desde un teléfono, ¿no es cierto? Y vemos también que existen personas por inmediaciones, ahí precisamente están vestidas de color rojo. Imagínense qué hubiese pasado si el vehículo tenía ese accidente 50 metros o 30 metros más adelante. Sin duda. A mí me contaba la persona de color rojo. Exactamente, esa es la recomendación que queremos hacer a toda la ciudadanía, que va a estar en estas zonas denominadas zonas de espectadores espontáneas, para que se ubiquen, por favor, en puntos altos. No pongan en riesgo su vida, no pongan en riesgo su seguridad, ni a la de su familia. Por favor, ubíquense en puntos altos y no tan cerca de la competición. En estos lugares, lastimosamente, hay en ruta ya, hay sectores que de repente la policía no va a poder estar con la frecuencia que estamos en otras áreas, como el punto de llegada, de partida, o en las zonas urbanas. Claro, no puede haber un policía por cada kilómetro, definitivamente. La gente tiene que poner de su parte para velar por su seguridad. Las imágenes dejan claro el riesgo que la gente puede correr si se ubica en una mala posición por tratar de ver de más cerquita a los competidores. Coronel Johnny Aguilera, en el caso de La Paz, ¿qué recomendaciones para los espectadores, para la gente que esperará la llegada de los competidores? Bien, es importante, buenas noches a todos, es importante señalar que tenemos cuatro áreas delimitadas en lo que es la jurisdicción de La Paz. El área rural, la zona que comprende el alto, la zona central y obviamente la zona sur. En ese entendido, las recomendaciones están vinculadas fundamentalmente a la conservación de la ciudad desde el punto de vista de orden personal. Si bien hay 6.200 hombres y mujeres que representan al verde olivo encargados de la seguridad, como bien lo dijo Víctor Hugo, cada uno tiene que poner de su parte. Aquí ya estamos en lo que corresponde al ingreso a la ciudad de La Paz. A partir del peaje de la autopista, hemos previsto varias vías que van a permitir que usted, ciudadano, pueda dirigirse hacia el otro lado, hacia la otra ladera de nuestra ciudad y para ello le podemos sugerir que emplee la curva de Muna y Pata, el desvío de Pura Pura, el desvío de Chechicala y obviamente el trébola autopista. Es importante destacar que continuando la ruta, es decir, bajando por la avenida Montes hasta llegar a la avenida Camacho y tomar luego La Saavedra, la avenida Los Leones para desembocar en la avenida, en la curva de Holguín y enganchar con la Roma y Hernando Siles, hemos previsto varias alternativas. Una de ellas fundamentalmente está instalada a la altura del Mercado Lanza. Esto significa que podemos utilizar para cruzar de un extremo a otro el túnel que está debajo del puente de San Francisco y la alcaldía ha comprometido a habilitarnos el garaje que está en el recientemente construido Mercado Lanza, de modo que se puede utilizar también esa vía. Es de trascendental importancia cuando hablo de la avenida, de la Plaza San Francisco, citar que allá vamos a tener instalado el podio y el palco oficial. Esto ha provocado que el día de hoy la vía que se encuentra comprendida entre la Plaza Pérez Velasco y el edificio Lanza sea recortada, pues hemos estado apreciando que le haya instalado este podio, lo que ha generado la instalación, el almueramiento de maquinaria y equipos, provocando el corte que les hice referencia. Bien, y se tiene previsto a su vez que a lo largo de la avenida Montes y la avenida Camacho, conforme se aprecia en la imagen, podamos, o así lo ha dicho la alcaldía, observar la competencia, pues allá se tiene prevista la instalación de graderías.